Hoy vamos a hacer un acto inolvidable, maravilloso, en honor a vuestro querido padre, Jesús Nazareno, que denominamos Jesús con la cruz a cuestos, camino del Calvario, es como viene tipificado, pero que en realidad popularmente lo conocemos desde el primer tercio del siglo XIX, que fue hecha esta maravillosa obra, como el Nazareno de la mitad de la solidaridad. Pues Pablo, aparte, nació en un pueblo que tiene la música, verdadera devoción por la música, de eso doy yo fe. Hay más músicos que otra cosa, que habitantes casi. He estado yo en conciertos con él y bueno, es un furor por la música, algo de locura. Pues he inclinado por la historia, por la música. De hecho, es licenciado en Historia y en Historia de la Música. Luego tiene un máster de Historia de la Música Hispana y de la Música Hispanoamericana. Es doctor en Historia y en Ciencias de la Música por la Universidad de Salamanca, mención cum laude, nada menos. Luego, es un hombre, es un pianista excelso, Salsam Prini de Castillo. Es un virtuoso del piano. Ha hecho unas composiciones para piano maravillosas. Y luego, pues para orquestas sinfónicas, se han tocado piezas de él, nada más y nada menos que la banda sinfónica de la Guardia Real, la banda sinfónica y memorial de Nol, del Regimiento Nol, la banda sinfónica de Altea. Su piano, se han compuesto obras para los mejores músicos de voz y de interpretación de España, como es el caso de Cecilia Verganza, Beatriz Jimeno, Luis Santana, etc. La creen de la música. Luego ha escrito infinidad de obras. La última es maravillosa. Es un libro que se titula La historia de la música en Medina de Río Seco. Por lo que a mí me respeta, ¿qué te voy a decir? Es una opinión subjetiva porque me toca mucho de los que has hablado, de mi familia y de todo eso, extraordinaria. Cuando salió este libro, se publicó por primera vez, fue el 19 de diciembre de 2021. Y bueno, disfruté muchísimo ese día, muy bien. Un día espléndido en todo. Y tiene un montón de cosas que estaríamos... Su composición y todo, llegaríamos hasta las 8. Así que bueno, continuamos porque hay otras cosas que hacer. Y sobre todo, darte las gracias, Pablo, por lo que has hecho. Y si quieres, toma la palabra. Que en realidad hay que hablar de la música. Y yo, modestamente, creo que me he seguido hablando y te corresponde a ti, que eres el número uno. Bueno, gracias. Muchas gracias. No sé si soy merecedor de tanto el ojo como me ha dicho José Luis. Muchas gracias. La verdad es que sentirse aquí, bajo la bandera del Nazareno y bajo la mirada y la escultura emocionante. El Nazareno de la ermita de la soledad es una cosa única. ¿Que tengo premios? ¿Que tengo méritos? Sí, no voy a decir que no. Pero, de verdad, que lo que estoy sintiendo en estos momentos es algo único. Estoy emocionado y, la verdad, que estoy muy emocionado de presentar esta obra aquí. Hoy se presentará en audiovisual, pero bueno, esto es como la música de cine, digamos. Lo que... esta música tiene que estar complementada para lo que está hecho, que es para acompañar la imagen de Jesús Nazareno. Es decir, hoy digamos que es como enseñar una muestra. Cuando sea... cuando la canción nazca de verdad, será el martes santo y el jueves santo. Con música en directo, con el paso en la calle y los aromas, los sentimientos, los sentimientos, la pasión de los venaventanos, estén siendo los testigos de las primeras notas musicales. Realmente la obra nació hace dos años. Solo que, por desgracia, por el COVID, tuvimos que poner un silencio en el pentagrama. Un silencio en el pentagrama que ha durado dos años. Es el silencio más grande casi de toda la historia de la música, ¿no? Por fin, por fin, sonará. Muchísimas gracias por la recepción. Aclarad que la obra la he escrito con el maestro Eugenio Gómez, otro gran compositor, con mandas sonoras, etc. Y los dos hemos puesto el alma y el corazón y le hemos hecho lo mejor que hemos podido. Y nada, es simplemente eso, que disfrutéis, que sean muchos los actos que conmemoréis, que siga siendo Benavente una ciudad referencia, tanto de la Semana Santa como de la música. Y ahora yo quería entregar la partitura, en este caso a su mayordomo, a José Luis, previo a que suene. Gracias. Entonces, cuenta Pablo con que ahora será un audiovisual, pero este año y en años venideros sonará por las calles de Benavente permanentemente el jueves santo y el martes santo. Y el viernes santo, porque será nuestra. Y como tal, la llevaremos siempre como un pendón en el frontal de nuestras procesiones. Y con eso, yo quiero sellar también este momento, este momento de idóneo, de amistad, de cariño, en el que estamos personas que deseamos escuchar tu obra, con otra, con un icono, el icono de nuestra cofradía, que al igual que tu obra, está creado por otra persona, que en otra faceta del arte también es creativo. Y que también a través de la amistad y el deseo y el cariño a la cofradía, nos hizo la obra que en este momento voy a entregarte. Con tu permiso, el mismo y su apoyo. Es un privilegio. Muchas gracias. Bueno, a continuación, escuchamos esta magnífica obra para deleite todos nuestros oídos y que afloren esas sensaciones que el arte siempre nos tiene que remover. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!